Y le cuento a los oyentes, para que revisen Radio Rebelde, un flyer, un volante, un afichecito que da título a su nota de hoy, donde se ve a Fernández y a Sergio Massa haciendo una parodia fotográfica de aquella vieja película de Clint Eastwood por un puñado de dólares. Y este es el título de la nota que nos va a comentar, partiendo del dólar agro, lo que implica para los que se llevan y para los que nos quedamos sin esos dólares. Adelante, Horacio. Queridos amigos, bueno, la verdad es que el flyer, como decís vos, está perfecto. Por un puñado de dólares, que es más que un puñado de dólares, es una montaña de dólares. La deuda externa pública bruta, al 31 de marzo del 2023, lo publicó ayer la Secretaría de Finanzas de la Nación, donde está el hijo de CETI, que fue la economista del peronismo como Secretario de Finanzas, es de casi 400.000 millones de dólares. 397.788 millones de dólares es la deuda externa bruta en marzo del 2023. Casi 400.000 millones de dólares. Y en diciembre del 2019, cuando se unió Alberto Fernández, era de 323.000 millones de dólares. La deuda aumentó en más de 74.000 millones de dólares. 74.273. 74.000 millones de dólares de deuda. Aumentó de deuda externa bruta en dólares. Esto no es en peso. En peso aumentó mucho más. Aumentó la ley, que aumentaron los bonos colocados por el Tercero de la Nación. Es un endeudamiento fenomenal. Y no se puede explicar porque nosotros tuvimos un superéctrico comercial, y el secretario Alberto Fernández de exportaciones superaron las importaciones, en 34.200 millones de dólares. Vos tenés un superéctrico comercial de 34.200 millones de dólares, y la deuda incrementaste en 74.273 millones de dólares. Es realmente un agujero negro lo que es el Banco Central. Por eso es una montaña de dólares. Ahí hay que poner la lupa. Acá hay negligencia de todo el Banco Central y de la superintendencia de entidades financieras y cambiando el Banco Central. No puede ser que el país se haya llevado 110.000 millones de dólares y tengamos los niveles de pobreza y de exclusión que estamos teniendo. Alguien se la está llevando. Crece el producto bruto. Está bien, caímos en el 2020, pero se recuperó en el 2021. En el 2022 todavía no está el dato final, pero el de MAE, que es una encuesta que hace el mismo INDEC, dice que crecimos 5,2%. Y tenemos el INDEC, otro organismo público, dice que tenemos 39,2% de la población bajo la línea de pobreza. O sea, más de 18.600.000 personas, que la mayoría es mini. Alguien se llega a esa plata. ¿Cómo puede ser que no veamos esto? Es un elefante en un bazar. ¿Cómo no podemos ver este desastre? Bueno, como se hizo por a poco, como dicen los vendidos de colectivos, seguimos en el deudendo. Yo quiero decirle a los oyentes que en el año 2022 la deuda se incrementó 33.306 millones de dólares y el mayor incremento lo tenemos desde el 8 de agosto, que ya estaba Massa como Ministro de Economía. Y ahora Massa va a Estados Unidos a pedir dólares para que le hiciera el puente para llegar a fin de año. Pedía 5.000 millones de dólares y el fondo le dio un solo dólar, pero sí consiguió que le diera el Banco Mundial 600 millones de dólares, el BID 900 millones de dólares y un fondo árabe para inversiones y infraestructura 500 millones de dólares. La historia es así. Por ejemplo, el BID no da un crédito de 900 millones de dólares para fomentar el plan Procrear. El Procrear o la licitación para hacer obras públicas del fondo árabe de 500 millones de dólares es en pesos. Nosotros acá por ser todavía, mientras Milenio sea presidente, así como vamos ya no me extrañaría nada, mientras Milenio sea presidente pagamos en pesos, todavía somos soberanos y tenemos nuestra propia moneda. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Toma los dólares, el Banco Central recibe dólares y el asiento que hace es oro y divisas a billetes y monedas, se emite billetes y monedas en pesos. Con esos pesos paga el plan Procrear, paga la obra pública, la licitación de obra pública, y con los dólares se le paga a los acreedores externos. O sea, nos estamos endeudando, financiamos obras en pesos, el gasto del plan Procrear todo en pesos, y con esos dólares se utilizan para pagar deuda externa. Pagamos deuda externa, estamos al día con el pago de la deuda externa, y lo único que estamos haciendo es acrecentando más deuda. Acrescentando más deuda. En ese marco de endeudamiento generalizado, en ese marco el gobierno saca el dólar agro. ¿Y por qué saca el dólar agro? Por lo mismo que estamos contando. Hay que pagar la deuda. Y como no tenemos dólares, en vez de subsidiar al agro, porque había que subsidiar al agro, pero había que subsidiarlo para que le venda leche y carne a la población, a estos 18.600.000 pobres, hacer un estudio de los niveles de pobreza y ayudar a la familia que coma todos los días. En vez de hacer eso, no. Sacan un dólar preferencial para que puedan exportar. Le estamos dando 80 pesos del patrimonio de este Estado. Le estamos dando 80 pesos por cada dólar que traen. El Banco Central se lo sigue vendiendo a 220 pesos. Los 80 pesos los ponen Néstor Picone, Federico Arteablata, Carlos Nuestro Operador, todos los que nos están escuchando, todos juntamos plata para darle a ellos para que exporten. Con lo cual, el daño es peor, porque no solamente aumenta la deuda pública, sino que encima, ellos, al fijar ese precio de 300 pesos, es un nuevo salto en el sistema de precios de los alimentos, porque la misma empresa que está exportando soja, y ahora, con el dólar agro, se extiende a una cantidad de... fue publicado también ayer la resolución 138 del 20 al 23 de la Secretaría de Agricultura, Garadería y Pesca de la Nación, que depende obviamente del Ministerio de Economía de la Nación. Y si este dólar le va... No es solamente la soja, ahora va a tomar las actividades de vitivinícolas, olivícolas, apícola, pesquera, como si la pesca hubiera tenido sequía, por esto industrial, la nera, la producción de legumbre, ajo, todo tipo de té, maní, tabaco, limón, fruta, maní, pizingallo, maní, sube de distintas variedades, aceite, es una locura, pescado, vino, tabaco, harina de carne, harina de pescado, forestación, lanas, aceite, limón, es una locura todo, estamos aumentando todos los precios, porque obviamente, como le permitís que intermancian los precios, van a vender al pecho interno los mismos que venden afuera. Este es el gobierno de Alberto Fernández, y esta es los conejos de la carrera que saca su ministro estrella, que es Sergio Manza. Sí, y está bueno que lo aclares, porque acá pareciera que se celebra cada vez que se consigue amortiguar la deuda con el FMI, consiguiendo más dólares, pero conseguir más dólares es aumentar la deuda, no es que nos dan dólares y después no se hagan problema, no lo devuelvan, no, todo es una cadena que deja cada vez más atado la soberanía del país. Pero ahí la resolución 138, que vos comentaste recién, dice que para participar de este programa del dólar soja, hay que haber exportado en algún momento de los 18 meses anteriores, hay que ver quiénes exportaron, mantener o incrementar durante la vigencia del programa la cantidad de puestos de trabajo, asumir el compromiso de volcar al mercado local y mantener e incrementar los volúmenes de abastecimiento, cumplir los acuerdos de precios para el mercado local que fije la Secretaría de Comercio del Ministerio de Economía. ¿Estos requisitos sirven para algo? ¿Alguna ventaja sacamos con esta resolución 138, Horacio? Mira, formalmente sí, formalmente está bien, por lo menos acotás el universo, es decir, no puede aparecer de pronto uno exportando, si no exportó nunca no puede aparecer por el beneficio que le dan, si da los 80 pesos más, participen en importados. Algunos formalmente sí, lo mismo que cumplir con los precios cuidados, no echar gente, que alguien formalmente sí, ahora, ¿cuál es el problema? Que la Secretaría de Comercio tenía más de 50 inspectores en la época de Guillermo Moreno, Guillermo Moreno los tenía contratados, como no tenía, en la administración pública hay un problema con la planta permanente, porque son muchos desempleados, entonces mucha gente tiene contrato. En la gestión de Guillermo Moreno, la gran mayoría, por no decirse todo, porque puede haber uno que no haya estado de los inspectores, eran estudiantes que se acaban de la facultad los últimos años, y los contrataban. Y bueno, ¿qué hizo Macri? Se la dio servida por honestidad, Guillermo Moreno por honestidad nunca lo pasó a planta, no hizo esta garibatía que hacen ellos cuando se van, pasan toda su gente a planta y tenés que soportarlo en planta, porque si lo necesitas, le tenés que pagar la indemnización. Entonces, le bajó el contrato, o sea, lo dejó a la firma del nuevo presidente, le bajó el contrato a todos, desmanteló, y nunca el gobierno pudo volver a restablecerlo, y claro, había acordos con las provincias y con los municipios, pero no tienen, no quiero pederme con las provincias y con los municipios, pero no tienen el mismo celo que tiene el inspector, o sea, el empleado municipal, el certificado de precios, debe pasar un informe, igualmente hay que ver después si el municipio, qué hace con ese informe, la cosa es que cuando llega la Secretaría de Comercio, ya llega tarde y el aumento de los precios se están, por eso es que se cumple más. Precios cuidados. Te cuento una cosa, el mes pasado fui a Rosario, pasé por Cargill, y ahí decían cómo los intendentes están condicionados, ni que hablar el gobierno de la provincia, en el caso de Santa Fe, de Perotti, o sea, le dan plata para hacer monumentos, para hacer alguna cloaca, Cargill, y las empresas que están en esa zona, o sea, un vuelto muy chiquitito, y que lo tienen los intendentes contentos y todo lo demás. ¿Quién va a inspeccionar la cantidad que no se hace? La cantidad de trigo, soja, que se va por esos puertos que son privados, y que el 80% de esto que estamos hablando, se va por el puerto de Rosario. Digo, lo que vos decís, lo llevo a la tierra, y es así, los intendentes, los gobernadores, poca entusiasmo le ponen, porque pierden el beneficio de esa mendicidad, de esa pequeña cosa que se les da, y claro, cualquiera es rey, recibiendo esos, que se lo deben dar en pesos. Quiero decir, cómo está condicionada toda la economía, cuando no hay un proyecto nacional que defiende desde donde se produce, hasta donde se embarca hacia el exterior, con controles, bueno, lo dijimos la semana pasada, ¿no? la Junta Nacional de Grano, bueno, hay estructuras como para que esto sea posible, y no andar mendigando ese puñado de dólares, cuando los dólares están acá. Muchísimas gracias, Sergio, tal cual lo que estás contando vos, Néstor, Néstor, mirá, tal cual lo que estás contando vos, en el caso de Cargill, es aberrante, vos sabés que ninguna, esos 70 kilómetros de las 31 terminales portuarias, desde Arroyo Seco, hasta Timbúe, que tiene lo que llamamos el complejo Porto Rosario, no pagan impuestos a los ingresos brutos, porque como le digas exportar, no le pagan a la provincia, o sea, cualquier comerciante vende un caramelo, tiene que pagar impuestos a los ingresos brutos a la provincia, como ellos exportan, y exportan por declaración jurada, lo que declaran exportar, tampoco pagan impuestos, entonces menos lo van a fiscalizar, si no pagan impuestos a los ingresos brutos, no lo fiscaliza nadie, o sea, y los municipios lo mismo, no les cobran ninguna tasa, no les cobran una tasa paupar, no les cobran una tasa que se llama, fue místicamente de seguridad y género, tampoco le cobran, por ejemplo, el municipio de Valdez, es ridículo lo que le cobra a Cargill, del impuesto, Cargill, lo que le cobra de tasa municipal, no le cobran nada, porque si no le cobrás, te echa gente, te amaba con echarte gente, o te amaba con dejarte de favorecer con las obras, que como dijiste, ahora la palabra bien, le bendiga el municipio para que le dé. Y además lo ayuda en la campaña electoral, que como es cada dos años, porque ponen los hombres de ellos, todo lo que es, no quiero pelearme con los gobernadores, ni con los internet, pero es obvio que la campaña alguien la paga, y estas empresas en Santa Fe, sobre todo en Rosario, tienen peso, es más, han hecho aberraciones, Cargill se dio el lujo, hay una cruz en Punta Quebracho, por los muertos, en el ciclo heroico, combate contra las naves francesas e inglesas, que habían entrado por el Paraná, en Punta Quebracho, porque ellos pasaron la vuelta obligado, pero cuando volvían, lo esperaban en Punta Quebracho, y ahí resistieron, fueron tantas bajas que tuvieron los ingleses, que tuvieron que negociar con Rosas, una rendición honorable, para no volver a incursionar más por el Paraná. En Punta Quebracho, en donde murió muchos de los nuestros, heroicamente, combatiendo la costa con artillería, esto lo dirigió Juan Mautista Torni, que había quedado sorgo ya en, en, por el, por la, por la, por el Mardeo, había quedado sorgo, en la vuelta obligado, fue el que dirigió esa batería, quedó mal herido, casi muere en ese combate, quedó muy desangrado, porque te mata por las hemorragias internas, sobrevivió, porque se ve que era un hombre fuerte, Juan Mautista Torni, donde está la cruz, Cargill la removió, porque le estorbaba el paso a los camiones, removió la cruz a los muertos, o sea, te han permitido cualquier cosa, bueno, este es el estado de situación en que estamos. No, no, y además, ese cuento lo sé, porque vi el video que hicieron los chicos de, de Rosario, este, está la cruz, adentro de Cargill, pero uno no puede entrar a Cargill, entonces sacaron, la cruz antigua, esta que vos decís, este, de este triunfo de Punta Quebracho, que acá se celebra este año, pude conocer los dos lugares, no los conocía, la vuelta de obligado y Quebracho, nosotros tenemos toda una parafernalia en la vuelta de obligado, que se perdió, heroicamente, y en Quebracho que se ganó, esta crucecita, que es el único acceso al río, trucha a la cruz, y ahora Perotti, y también el intendente, están haciendo ahí como un lugar de turismo, en esta cruz, que no está en el hito, que se marcó en aquel combate, que fue heroico, y que si se llegan a levantar algunos de aquellos muertos, seguramente avanzan sobre Cargill, porque es una vergüenza, y esto tiene que ver con el dólar soja, a quién se le da, a quiénes son los que exportan, bueno, el 80% se va por ahí, te digo un dato más, aunque nos queda solo un minuto, gracias a las elecciones de Neuquén y Reo Negro, escuchamos durante estos días, cuánto deja Vaca Muerta, el 12% queda en la provincia, el 80% se lo llevan las empresas, o sea, todo eso que se celebra como Vaca Muerta, YPF, nacional y popular, pero el 80% se lo van a llevar las empresas, y el oleoducto este que se hace, va directamente a los barcos, y de los barcos al exterior, poco va a quedar, y como vos decís, si quieren vender la nafta, o el gas de Vaca Muerta, al precio internacional, con lo cual genera inflación, está redondito, está redondito. Seguro. Está entrado, como está contando, medio minuto, a Juan Bautista Torne, que no había nacido en la Argentina, que era descendiente de ingleses, pero que luchó horóricamente por nuestro pabellón nacional, y murió en el mayor olvido, está en el cementerio británico, la tumba de... Hay una calle en Parque de Chacao, con un pasaje, tiene nombre de él. Hay una tumba, porque Miste, por supuesto, lo sepultó, luchó contra los ingleses, y la historia inglesa que Miste cuenta, y que exprimó él, lo ningunió, como decimos nosotros. Bueno, murió en la mayoría de la pobreza. Está en el cementerio británico, no hay una flor a su lado. No hay una cruz, no hay una flor a su lado. Un héroe de la patria. Así estamos, querido Ernesto.